El conversatorio lo realizaron dos cineastas nicaragüenses y dos expertas internacionales, promovidas por la Dirección de Cinemateca Nacional como parte del convenio firmado con la UNAM Managua. Bueno, creo que sí es importante porque estas mujeres son expertas, son mujeres expertas en cinematografía y los estudiantes de comunicación para el desarrollo llevan asignaturas vinculadas a este aspecto. Entonces yo creo que aquí van a poder concretar desde el punto de vista de la praxis de estas expertas ese aprendizaje teórico que han tenido hasta el momento. Considero que este tipo de actividades son muy importantes para nosotros como estudiantes de comunicación porque así se nos amplían los conocimientos en estos tipos de conversatorios o talleres que se nos da la Cinemateca Nacional. ¿Tiene interés usted en aprender más sobre cine? Claro que sí, es algo muy importante para mi carrera, sobre todo para aprender a hacer guiones, como los tipos de ángulos. Con la Cinemateca también se ultiman los detalles de lo que serán las pasantías en el archivo fílmico del CENIA. Amelia Calderón, TV Noticias.